Hola, soy Laura. ¿Vemos cómo quedaron tus figuras? Venga, vamos a verlas. Te voy a explicar porque hay dos formas, ¿vale? Una luego cuando la pongas tú en la escenografía y otra cuando la pongas en la tarta, ¿vale? Vamos a poner aquí la cámara. A ver si la vemos bien. Bueno, a ver. Aquí están, ¿vale? Las figuras. Vamos a quitar esto. Aquí está la roca que hice con las banderitas y el logo de vuestro, de dobra, ¿vale? Para que lo pongáis arriba de todo. Y cuando esté arriba de todo, pues la última cuerda de la chica pues se engancha a la roca. En el diorama, o sea, va a ser la pared de piedra, va a ir así. El aquí abajo, ¿vale? He hecho como una hendidura para que encaje la figura. Y luego, la otra figura, ¿vale? Va a estar enganchada aquí en la pared. Vamos a buscar un hueco. Y va aquí enganchada. Y hay que pegar la cuerda. A ver si se ve. Aquí está. A ver si la vemos bien. Es que tengo mal puesta aquí la cámara. ¿Vale? ¿Ves? Arriba va colgada la chica y abajo el chico. A ver si la vemos. Así es cuando la pongas en el diorama, ¿vale? Lo que vas a tener que hacer es poner un poco de pegamento de contacto aquí o silicona caliente para a la hora de meter el alambre, pues se quede bien pegada. Y sobre todo, pegar aquí arriba la cuerda. Él se mantiene directamente de pie. Para la tarta, si no vais a usar este diorama, yo ahora que te he mostrado cómo ponerlas, ¿vale? Aquí en el alambre voy a enganchar unos palos, unas brochetas de madera. Así enganchan muy bien en la tarta. ¿Vale? La tarta va a ser más alta que esto, por eso te he dejado la cuerda larga. Y a él, abajo, en la parte de abajo, también voy a poner unas brochetas para que la puedas clavar a la tarta. Y a ver, te quiero mostrar. Vamos a bajar aquí. He puesto una camarita en el casco para que quede más gracioso. Le he puesto el logo de la empresa en el casco, igual a ella. La chaqueta, la chaqueta y por detrás, en la mochila y abajo he puesto como un cuadernillo de campo. Y aquí está. Y la roca, a ver, vamos a buscar la roca. La roca está aquí. Es muy ligera y va a ir arriba de todo. He puesto ahí la banderita. ¿Vale? Y la cuerda esa la tenéis que enganchar luego a la roca. Y ya está. Luego, esta roca, aquí arriba ya no encaja. Muy bien, voy a sacar unas fotos y te las muestro un poquito con más detalle en las fotos.